Fortuna Divina, con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación hoy viernes para hacer oración al amado Arcángel de la propisión de la fortuna, al amado Arcángel Uriel. Por favor, en los comentarios colocaré la pedido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado Arcángel Uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti. El dinero, la riqueza, la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo. Ahora, entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias, amado Padre, por estar siempre, siempre a nuestro lado. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a la Virgencita María. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos nuevamente, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Virgencita María, salud de los enfermos, te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física, mental y espiritual. Virgencita María, nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz, a amar a nuestro prójimo, a perdonar siempre. Virgencita María, madrecita buena, ilumínanos para sentirnos acompañados por ti, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, al irnos a descansar, escuchar tus dulces palabras de consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu hijito Jesús. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los días. Las personas que cumplen años un día como hoy, 27 de enero, disfrutan de la compañía de el ángel de la bondad, Yeh y Ayel, color rosado, cuarzo el cuarzo rosa y el número de suerte para los cumpleaños, el 3573, que reciban muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales, que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones para los super ganadores. Y aquí el informe de lo sucedido del día miércoles, con los sorteos del chance y lotería realizados en Colombia. Lo que pasó el día de ayer jueves, en el siguiente programa, presentamos el informe. El jueves, 54-58, número ganador, cuatro cifras de lotería de El Valle. Jueguela, fijo, se la gana. Lo entrega el gomo, el jefe de los gomos. Cuatro cifras así, derechitos, derechitos, derechitos. El jefe, mire, ahí está, cuando lo entrega, lo entrega el sábado. Y sale ganador el miércoles. Hay captura de pantalla, 54-58. La fecha de cuando se hizo el programa, 21 de enero. Se lo pueden revisar en YouTube, están todos los programas. Y la señorita en Cali diciendo, número ganador, 54-58. ¡Qué bendición! El miércoles, Saman, Saman de la Suerte, 15-15, número ganador, cuatro cifras entregado como regalo para los cumpleañeros. Y los cumpleañeros del 23 de enero. Lo entrega Caliel, el ángel de la justicia. Ya el regalo, rapidito lo reciben los cumpleañeros. Y la señorita en televisión diciendo, número ganador, Saman, Saman de la Suerte, 15-15. 15-15, ¡qué alegría! El miércoles, pijao, pijao de oro, 91-94, número ganador, cuatro cifras que entrega el Adita del Treo de las Cuatro Hojas. Ahí está la entrega para el mejor signo del Zodíaco. Para Sagitario, la fecha de la señorita en Ibagué diciendo, número ganador, 91-94. El miércoles, en la madrugada, el Adita Mágica entrega el 0-86, que sale ganador durante el mismo día miércoles con el Castri 0-86 y con el Play Día 0-86. ¡Qué bendición del mismo día para el mismo día! El magazine de la fortuna, que lo tienen todos los que me acompañaron para recibir al ángel de la Navidad. El cuadro de pagos urgentes, el número del arcángel Rafael, sale ganador con el pijao, pijao de oro. Y el cuadro de pagos urgentes, también del magazine, en el ítem de la salud, número ganador de la Fantástica Día. Las tablitas de las Aditas Millonarias también nos regalan bonitas noticias. El Adita Bebé, número ganador del Paisita Día en Escorpio. El Adita de la Abundancia, número ganador del Zirmano Día en Escorpio. La cocinerita entrega el número ganador del pijao en Géminis. Y la cocinerita entrega el número ganador de Chontico Noche en Capricornio. Las tablitas tienen solamente los que me acompañan en los ceremoniales. Y para recibir al ángel de la Navidad, los agradecimientos y la gloria para nuestro Padre Celestial. La invitación para el 31 de enero recibimos el regalo de Dios al amado arcángel Nataniel. Los que me acompañan recién, la numerología ganadora, el magazine, las tablitas y el número personal para todo el mes de febrero. Número de WhatsApp 321-458-6694. Las recomendaciones para hoy, Viernes, Viernes de Prosperidad, Fantásticas, Chonticos y Los Sinuanos. De las tablitas, el Adita Cocinerita y el Hada Bebé del magazine o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de Toñito. Señor Nomo, buenos días. Por favor, nos da autorización para recibir al Adita del dólar. Gracias, señor Nomo. Adita, buenos días. Para República Dominicana. 15, 25 y 47 para que reclame millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de República Dominicana. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir al Adita bonita, al Adita del vestido rojo. A fortuna. Gracias, señor Nomo. Adita, toda linda. Los números ganadores. Aries, 64-81. Tauro, 67-55 recomendado. Géminis, 45 y Los Paticos, 45-22. Cáncer recomendado, 0-7-81. Leo, 69-83. Virgo, 60-20. Libra, 66-32. Escorpio, 44-85. Sagitario, mi signo, mi número, mi recomendado, recomendado. 51-38. Capricornio, 51-98. Acuario, 61-82. Y cerramos el horóscopo del Adita Fortuna. Toda linda. Con el número de Pisces y recomendado, 54-30. Gracias, señorita Ada. Con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación para recibir al amado Arcángel Nataniel, 31 de enero. Número de WhatsApp, 321-458-6694. Los que me acompañan, reciben la numerología ganadora del mes de febrero. El magazine, las tablitas y el número personal de cuatro cifras. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir al Nomo de la Secreta. Ya puede bajar, sí, por su cafecito. Sí, señor Nomo. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. No, mito, bueno, diarano, recibe con número súper recomendado. Aries, 0036. Tauro, 2095. Géminis, 4193. Cáncer, recomendado, 7281. Leo, 9374. Virgo, recomendado, 0795. Libra, 2979. Escorpio, 2383. Sagitario, 51. Y la Pachita de Prosperidad, 5188. Recomendado. Capricornio, 1189. Acuario, 5375. Y cerramos el horóscopo del señor Nomo de la Secreta con el número de Pisces, 2997. Gracias, señor Nomo. Esperamos que estos números salgan. Rápidamente, ganadores. Gracias, señor Nomo. Con la protección del amado arcángel Miguel, la invitación para recibir el regalo de Dios al amado arcángel Nataniel, el 31 de enero, 10 de la mañana. Número de WhatsApp, 321-458-66. Los que me acompañan recién recién. El magazine, las tablitas y el número personal para todo el mes de febrero. Número de WhatsApp, 321-458-66. La invitación para todos los que se los veros súper ganadores con los sorteos del chance y lotería de Colombia y de República Dominicana. Mira, aquí abajito está el botón de suscríbete, le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores, de que ya están listas las oraciones. Este programa lleno de bendición. Este programa lleno de oración. Hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao.